El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusó el sábado al mandatario Jair Bolsonaro de gobernar para las milicias de Río de Janeiro, en un mitin ante miles de seguidores en la región de Sao Paulo. Él fue electo. Democráticamente aceptamos el resultado de la elección. Ahora él fue electo para gobernar al pueblo brasileño, no para las milicias de Río de Janeiro. A menos de 24 horas de haber salido de la cárcel, Lula acusó al gobierno de Bolsonaro de destruir empleos y tildó de canalla al exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien condenó al exmandatario por corrupción. Tomé la decisión de ir con la Policía Federal. Podría haberme ido a una embajada o a otro país. Sin embargo, fui, porque necesito demostrar que Moro no era juez, sino un canalla que me estaba juzgando. En tanto, en Río de Janeiro y en las calles de Sao Paulo hubo manifestaciones en contra de la liberación de Lula, que consiguió salir de la cárcel de Curitiba el viernes, donde purgaba una pena de ocho años y diez meses por corrupción pasiva y lavado de dinero, gracias a que la Corte Suprema decidió el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.